El gobierno de Colombia amplió este domingo el cese al fuego con el principal grupo de disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que regirá hasta el 15 de julio de este 2024. Mediante decreto, el gobierno decidió prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional a partir de las 0 horas del día 16 de enero del 2024. Esto sucede en medio de las negociaciones para desmovilizar alrededor de 3.500 rebeldes pertenecientes al Estado Mayor Central y al Ejército de Liberación Nacional. Ambas negociaciones serían la carta de presentación de la paz total, una de las iniciativas más ambiciosas de Petro desde que llegó al poder en agosto del 2022.